El Colegio Jorge Chávez es de las instituciones de Surco, la más prestigiosa, la que más tradición tiene, la más emblemática. Así que todos ustedes, de alguna forma, deben estar más que orgullosos de formarse en las aulas del Colegio Jorge Chávez, el más emblemático de Santiago de Surco. Hoy venimos cumpliendo una promesa que hicimos hace algún tiempo, que consiste en darle a ustedes, los jóvenes y niños de este colegio, la posibilidad de tener un carnet que les permita tener auxilio y urgencias médicas cuando haya alguna situación de ese tipo en el colegio. En los colegios nacionales, creo que el municipio debe colaborar con eso para garantizar la salud y el bienestar de los colegios. Dios quiera que en estas aulas cercanas a la Plaza de Armas también salgan otras personas que se distingan. Espero que muy pronto, dentro de algunos años, alguno de ustedes me haya escuchado y pueda ser alcalde de Surco también, como yo lo soy ahora, viniendo de un colegio nacional. Muchas gracias.